Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Es un placer volver a compartir con todos ustedes y contarles toda la información de nuestra alma mater. Hoy los saludamos desde nuestro bello claustro de San Agustín, patrimonio histórico de nuestra ciudad de Europa. 100 al Éxito es un nuevo proyecto de cooperación internacional que beneficiará a los estudiantes de la Facultad de Odontología. 100 al Éxito es el nuevo proyecto de cooperación internacional que beneficiará inicialmente a los estudiantes de la Facultad de Odontología, quienes contarán con apoyo económico para lograr terminar sus carreras. De 100 al Éxito es un proyecto que pretende apadrinar estudiantes inicialmente a la Facultad de Odontología, pero sabemos que va a ser luego de la Universidad de Cartagena con recursos de donaciones internacionales para poder acompañar precisamente el caminar de esos estudiantes por nuestros programas, haciéndole a estos estudiantes un apoyo psicosocial, dándole herramientas de emprendimiento y también apoyándolos en el tema alimenticio, porque vamos a tratar de conseguir recursos que nos permitan donar mil almuerzos por mes para poder solventar en muchos de nuestros estudiantes que sé que tienen esas necesidades, ese alimento diario que diría yo es básico y vital para su desarrollo como estudiantes y futuros profesionales. Este proyecto, que es el resultado de toda una estrategia de cooperación internacional, cuenta con un sistema de clasificación que permitirá priorizar a los estudiantes más vulnerables. Bueno, la Universidad de Cartagena tiene un sistema de seguimiento de los estudiantes, por ejemplo, que tienen retención estudiantil, repitencia y todos estos temas. Nos apoyamos en ese sistema y en la Facultad de Odontología hicimos un levantamiento de información de un grupo de estudiantes que están en un altísimo riesgo de desertar de la carrera. Los abordamos, empezamos a hacer un análisis de su entorno, de su entorno educativo, de su entorno familiar, de su entorno psicosocial, para darnos cuenta que inclusive esos múltiples factores lo que llevan a que un estudiante, por ejemplo, no pueda seguir cursando sus semestres o se retire de manera prematura. Ya ese grupo de estudiantes lo tenemos identificado y en odontología tenemos los primeros 50 estudiantes que ya están perfilados y que están en un altísimo riesgo de desertar de la carrera, que son los primeros 50 estudiantes que vamos a apoyar. Y así tenemos un grupo de 175 estudiantes que los hemos semaforizado, los hemos clasificado en estudiantes con un altísimo riesgo, con un mediano riesgo y con un bajo riesgo y vamos a priorizar a estos muchachos que están en un altísimo riesgo. Orlando Díaz, gerente de Fonducar, principal aliado de este gran convenio, también nos habló sobre esto. El convenio que hemos firmado con la Facultad de Odontología es una gran iniciativa que trabajamos de la mano con el señor Decano, el doctor Adel Martínez, y nace de una perspectiva 100% social en nuestra organización. Recuerden que ya hoy Fonducar se ha convertido en un grupo empresarial, no es solamente nuestro fondo de empleados, sino también CREDI Impulso y Solidare, y esta acción va a ser liderada por Solidare, la fundación de todos nuestros asociados, y por supuesto va a ser el primer programa piloto en donde esperamos que 100 estudiantes de la Facultad de Odontología podamos ayudarle a resolver sus temas de movilidad, a apoyarlos en temas de alimentación y, por supuesto, mejorar las competencias del individuo. Más allá de poder brindar esas dos necesidades básicas, lo que queremos también es que ese estudiante tenga un acompañamiento psicosocial y también tenga la oportunidad de trabajar en temas de emprendimiento. Pues sabemos que el odontólogo tiene muchos retos a nivel de egresarse de su facultad y la idea es que estos odontólogos también salgan con visión empresarial con el propósito de formar mejores profesionales. Con la firma del convenio empezó este proyecto que esperamos se pueda replicar en toda la universidad para que nuestros estudiantes cuenten con apoyo económico, acompañamiento de un equipo multidisciplinar y puedan educarse en temas de emprendimiento. Con los tenis puestos por la universidad, este fue el nombre de un espacio en donde el vicerector José Ángel Villanueva presentó su informe correspondiente al periodo 2022-2022. En el marco de los diálogos sudeseístas, el vicerector administrativo José Ángel Villanueva Llerena presentó el informe de gestión y detalló las inversiones que se han realizado en la Universidad de Cartagena desde el segundo periodo de 2022 hasta marzo de este año. Un ejercicio gratificante ha sido un ejercicio de construcción de universidad donde hubo representación de los estudiantes, de los administrativos, de los docentes, hubo partes interesadas externas y fue un espacio donde estuvimos hablando de esos logros y también de los retos que tiene la universidad en estos cuatro años que tendremos al frente de esta administración. Inversión en el mantenimiento y la mejora de la infraestructura y la planta física, modernización tecnológica, equipamiento, talento humano, gestión ambiental, entre otros, son los resultados de la gestión de la vicerectoría administrativa. Los tenis puestos significa el compromiso que nosotros tenemos con esta institución de jalonarla, de llevarla a un mejor escenario, de caminarla, de construirla, de conocerla y de entenderla como un todo. Esa es una de las dificultades que tenemos que la universidad está atomizada por campus y tenemos presencia en varios municipios, pero esos tenis lo que demuestran es que la universidad es una sola. El funcionario presentó el informe de gestión ante un auditorio conformado por integrantes de los tres estamentos universitarios, como lo son estudiantes, docentes y administrativos, y recalcó que toda esta información es pública. Tenemos que esforzarnos en que esta información se pueda replicar, le pueda llegar a toda la comunidad universitaria, para que se vea y tengan la tranquilidad de que los recursos que la universidad invierte, se invierten de la mejor forma. El eslogan de la vicerectoría administrativa es con los tenis puestos por la universidad, una consigna que recoge el trabajo y el recorrido por los campus, claustros y centros tutoriales, llevando soluciones. La neumoconiosis es una enfermedad que afecta el paredquima pulmonar por la deposición de polvos minerales u orgánicos, causando graves consecuencias en la salud. Ante este fenómeno, la Organización Internacional del Trabajo estableció una guía para la clasificación internacional de radiografías. Conversamos con expertos en el tema. Colombia es un país reconocido por una tradición minera que, aunque es fundamental para la economía nacional, representa desafíos significativos por exposición relacionados con enfermedades pulmonares como las neumoconiosis, una patología crónica causada por la inhalación prolongada de polvos minerales. Conversamos con Eduardo Algranti, médico neumólogo experto en la materia, sobre las consecuencias de esta exposición. Los polvos minerales tienen consecuencias para la salud, la inhalación. La principal consecuencia es el desarrollo de una fibrosis en el tecido pulmonar. Cuando es por la sílice, se llama silicosis. Cuando es por el carbón, se llama neumoconiosis de mineradores de carbón. Cuando es por el asbesto, se llama asbestosis. Pero no solo la fibrosis pulmonar, pero la inhalación de polvo se asocia también con la EPOC, con la tuberculosis y con el cáncer de pulmón. Y específicamente en relación al asbesto, no solo con el cáncer de pulmón, sino también al cáncer de la pleura, que es el mesotelioma, el cáncer de laringe y el cáncer de ovario en muñeza. Como forma de regulación para salvaguardar la salud de los mineros y mitigar los impactos adversos de esta actividad, la Organización Internacional del Trabajo establece una guía para la clasificación internacional de radiografías que se utiliza para la investigación epidemiológica y la vigilancia de personas que trabajan expuestas al polvo y con fines clínicos. Para fomentar la actualización de estos conocimientos, en la Universidad de Cartagena desarrollamos recientemente, en conjunto con la Fundación Colombia Libre de Asbestos, un taller formativo dirigido por expertos internacionales. Es un taller de calificación en guías OIT para neumoconiosis. La Organización Internacional del Trabajo diseñó unos protocolos para la lectura de radiografías relacionadas con enfermedades neumoconióticas, como son las relacionadas con asbesto, con sílice y con carbón. Este taller, muy importante para las personas que están asistiendo, hace parte de un proyecto que estamos realizando con la Universidad de Cartagena. La Fundación Colombia Libre de Asbestos apoya esta iniciativa y, junto a la universidad, estamos desarrollando diferentes actividades. Son alrededor de 10 actividades que hacen parte de este proyecto. Es importante porque, bueno, primero la clasificación internacional para la Organización Internacional del Trabajo ha sido cambiante a lo largo del tiempo. Hemos ido cambiando de modalidades diagnósticas a la medida que ha avanzado la adquisición de nuevos equipos y de nuevas tecnologías en la toma de radiografía. Anteriormente se hacía de manera análoga. En este momento, el sistema que se está utilizando es digital. Tiene algunas diferencias, algunas especificaciones que es necesario que nosotros conozcamos para poder aplicar esos conocimientos y poder hacer una detección temprana. El taller es una apuesta de Unicartagena para capacitar científica y técnicamente a profesionales en áreas de especial impacto local y nacional. Conversamos con Micaela Arrieta, docente del Programa de Medicina y Coordinadora de la Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Particularmente en Radiología, el único programa público en la región de la Universidad de Cartagena en el país hay solo cuatro programas públicos, los demás programas son privados. Entonces, tenemos que estar siempre a la vanguardia para liderar y permanecer vigentes en la región y brindar todos estos servicios a la comunidad. Unicartagena continúa generando impacto, ciencia y conocimiento. Diego Ordoñez es un estudiante de séptimo semestre del programa de Biología que sueña con ser biólogo marino. Es apasionado y siempre se ha esforzado por obtener excelentes resultados, pero cuando empezó a asistir a la clase de Bioquímica, decidió que debía aplicar un esfuerzo extra para superarla satisfactoriamente. Todo empezó cuando recorregue la materia de Bioquímica el semestre pasado, entonces pues me vi la necesidad de recorrer un tutor que me pueda ayudar para poder desenvolverme mejor en esa materia y pues tener una buena nota al final del semestre. Entonces pues recorrer a Luis, que si tengo entendido era el único que estaba disponible para poderme dar tutorial y bueno, tuvo un buen, una buena enseñanza, un conocimiento que me brindó. Y bueno, adquirí buenos conocimientos por parte de él. Luis Martínez, por su parte, también es estudiante de Biología en nuestra Universidad de Cartagena y actualmente cursa décimo semestre. Encontró su pasión en la Biología Molecular y se unió al grupo de Química, Analítica y Biomédica. Fuera de las aulas, dedica su tiempo al fortalecimiento de sus conocimientos a través de la investigación. Desde tercer semestre ha utilizado sus habilidades para superar dificultades económicas que afectaban su proceso académico. Diego y Luis hacen parte del programa de acompañamiento tutorial de pares de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, que desde 2013 favorece la permanencia de estudiantes que se encuentran en riesgo académico e impulsa procesos complementarios armando duplas de tutor y tutorado entre estudiantes de un mismo programa. Desde tercer semestre de carrera estoy en el programa de tutores y he venido dando diferentes materias. Y ya por último he venido dando la materia de bioquímica, en la cual conocí a Diego. La química fue muy buena, todo fue fluido, responsabilidad por parte de los dos y todo se dio de manera correcta. Principalmente el mayor beneficio que le he visto a las tutorías es que he podido interiorizar un poco más los temas, pues ya cuando uno enseña lo que sabe, pues se le queda, entonces es como mucho más factible de ese punto de vista. Y pues por otro lado he recibido beneficios económicamente, beneficios de alimentación que me lo han subsidiado mensualmente y también el beneficio de la matrícula. Esta estrategia está encaminada a brindar acompañamiento académico y psicosocial a estudiantes que presenten dificultades para reducir las situaciones que puedan poner en riesgo su permanencia en la universidad, a su vez que los tutores reciben beneficios como descuentos en la matrícula académica y subsidios de alimentación. En el primer semestre de 2024, el Centro de Bienestar Estudiantil y Laboral reportó 156 tutores y se espera que para el segundo periodo académico, más estudiantes se sumen a esta estrategia que ha contribuido a que el índice de deserción estudiantil se mantenga en un bajo nuevo. Junto a la Cooperativa de Educadores de Bolívar, COACED, firmamos un convenio que permitirá a hijos, docentes y nietos participar en nuestra diferente oferta académica en materias de posgrados y con mayores posibilidades de trabajo. El Centro de Posgrado finalizó el mes de junio con las mejores noticias. Esta vez se trata de la firma de dos convenios que beneficiarán a nuestra comunidad. Con este convenio se viene gestionando con la Vicerrectoría de Extensión y con el Centro de Posgrados de la Universidad de Cartagena y cobija lo que es posgrados y educación continua. El otro convenio que se está firmando en el día de hoy es con Fonducar. Fonducar ya tenemos el fondo de empleados de la Universidad de Cartagena, de profesores y todos los empleados de acá. Con este convenio buscamos ya dentro de la parte específica de posgrados y educación continua, buscar unos beneficios que serían pues para trasladarse a los afiliados y a sus mismos trabajadores también. Entonces pues estamos muy contentos de hacer estos acercamientos en una parte misional importante de nuestra universidad que es acercarnos a pues lo que es el sector empresarial, el sector docente, el sector, todas las organizaciones institucionales. Gladys Luna, representante legal de la cooperativa Coacedet, nos contó más detalles sobre este convenio que será el aliado de educadores, sus hijos y niños. Este convenio que estamos firmando el día de hoy para nosotros es histórico porque de verdad hace mucho tiempo estábamos intentando lograr tener con la Universidad de Cartagena como este acercamiento. Nosotros somos una cooperativa de educadores creada del magisterio oficial, por ello pues son muchos los que se benefician, nuestros asociados están alrededor de todo el departamento de Bolívar y con el convenio lo que se llega es a que ellos puedan estudiar, puedan hacer sus especializaciones con la Universidad de Cartagena, tanto nuestros asociados como sus hijos y sus nietos. Pues ya está prácticamente finiquitado nosotros con la firma que estamos haciendo en el día de hoy ya para este segundo o este semestre pues que inicia el segundo semestre 2024 podemos iniciar con todos los asociados, con todas las solicitudes que puedan llegar de nuestros asociados para hacer los posgrados que ofrece la universidad. Por su parte el convenio que se firmó con Funducar beneficiará directamente a todos nuestros colaboradores. Veamos. Para nosotros este convenio es muy importante porque mejora las competencias de nuestros asociados que al final son los trabajadores de la Universidad de Cartagena. Este convenio busca mejorar las competencias de los individuos para que los individuos puedan desarrollarse mejor dentro de sus acciones laborales. Para Funducar es muy importante que tanto el asociado como su familia tengan la oportunidad de seguir creciendo académicamente y por supuesto en Funducar tenemos una línea de educación en pregrado y en posgrado. Para el caso del convenio que aplicaría en todos los posgrados, maestrías y doctorados pues tenemos un gran beneficio por la tasa de .97 para este mes que para ellos pueden financiarlo hasta en 48 meses y es de una gran ayuda en el tema de la economía familiar. Gracias a estos dos grandes convenios con nuestros aliados Coacedep y Funducar, nuestra comunidad académica podrá seguir preparándose y así lograr sus sueños. La congestión vehicular y la demora en los trayectos son dos de las razones por las que los cartageneros nos sentimos inconformes con la movilidad en la ciudad. Esto según la encuesta de Percepción Ciudadana realizada por Cartagena Como Vamos en el 2023. En los dueños de la vía realizamos un recorrido por Cartagena en algunos de los medios de transporte que utilizan los ciudadanos para analizar la interacción entre conductores y peatores en voces de expertos e investigadores. ¿Transporte acuático en Cartagena? Nos trasladamos hasta la Laguna del Cabrero y allí el profesor Javier Mutón nos responde a esta pregunta y nos explica el panorama alrededor de la implementación de esta propuesta. Bueno, nos encontramos desde la Laguna del Cabrero y nuestro invitado y acompañado de hoy es el profesor Javier Mutón de la Universidad de Cartagena. Bueno, profe, primero preguntarle, ya que estamos aquí, si realmente es viable un transporte acuático en la ciudad de Cartagena. Es más que viable, o sea, ya realmente es una realidad el transporte acuático en ciertas partes de la ciudad. Lo que pasa es que existe de una forma, digamos, informal. Realmente necesita cambiar un poco la modalidad para ser más cómodo para pasajeros y turistas. Empezamos acá, en esta zona de sistema de caños y lagos internos de la ciudad, sobre todo porque ha sido un sueño desde el siglo pasado de varios profesionales de la ciudad para que el transporte acuático sea una realidad, sobre todo en esta zona. Porque es que este sistema te conecta a lo que es la Siena de la Virgen con la Bahía de Cartagena. Son cerca de 9.5 kilómetros de longitud de agua que con esa interconexión se podría aprovechar para un transporte acuático y hay una serie de problemáticas de tipo ambiental, urbanístico que se presentan y es por eso que de pronto la implementación necesita tener una visión más integral para solucionar muchos problemas que tiene el sistema. ¿Cuáles son los factores que no han permitido que esto suceda y que deje de ser un sueño para las localidades 1 y 2 y se convierta en una realidad? Para este tipo de situación en la que estamos, que es el sistema de caños y lagos, hay unos inconvenientes de tipo técnico y social que hay que empezar a superar. Uno que tiene que ver con el ordenamiento de nuestras orillas, como vemos, pues realmente este es un espacio natural que realmente amerita que pudiese ser restaurado, rescatado y obviamente conservado. Y es por eso que uno de los importantes aspectos del transporte acuático que tiene que empezar a superar es el saneamiento de estos cuerpos de agua y hay necesidad de hacer sus labores de dragado, mantenimiento, incluso ahora que lleguemos a una zona donde hay invasiones sobre el terreno que también hay que evitarlos y obviamente hacer el acompañamiento social respectivo para la solución del ordenamiento de esta orilla. Eso hace que el proyecto tenga que demorar bastante. Es un sueño de varios cartageneros, como te dije antes, porque desde que se creó la empresa de desarrollo urbano, su misión era el tema del rescate del sistema de caños y lagos y el transporte acuático era una de las funciones de este sistema. Entonces, otra problemática que se dio en ese entonces y que todavía existe es que los puentes que atraviesan el sistema tienen un gálibo muy pequeño, es decir, que las embarcaciones no pueden, no podrían pasar. Entonces, ese inconveniente hay que superarlo construyendo puentes de mayor altura. Por eso en Cartagena se alcanzaron a hacer dos intervenciones, tres intervenciones de puentes en las cuales se supera la altura para que pase la embarcación. Pero aún todavía quedan algunos puentes en la ciudad que tienen bajo gálibo y obviamente impiden que haga un desarrollo de lo que sería el transporte acuático. El gobierno local, ¿por qué no da un punto positivo a todo esto? Para que esto se dé. Al contrario, el punto positivo sí de avance se ha dado. Yo creo que cada gobierno ha impulsado de cierta manera el proyecto. Lo que sí hace falta, como todo, es una gestión o una gerencia que realmente esté impulsando el proyecto de transporte acuático y el saneamiento integral del sistema de caños. Ahora hay una iniciativa con el gobierno holandés para rescatar y restaurar cuerpos de agua en la ciudad y a través de ese mecanismo se pueden obtener los recursos y llegar a un feliz término de lo que sería no solamente el transporte acuático, sino lo que es el saneamiento de este sistema. Y aquí, como lo vemos, estamos en un punto crítico del sistema donde se llama el sector de la unión, que realmente de pronto está hasta un nombre bastante bonito porque es el sector que procuraría tener la unión entre una orilla de estrato alto y una orilla de bajo estrato en procura del saneamiento y la restauración del ecosistema. Y como vemos, es una zona bastante sedimentada, invadida, pero creo que a través de un proceso que es largo, o sea, que eso sí hay que decirlo, pero hay que empezar inmediatamente un proceso largo de recuperación y de renovación urbana que podría restaurar no solamente el tema de las orillas, el tema del ecosistema, habilitaría el transporte acuático, pero también le daría una oportunidad a la comunidad que está sentada en la orilla, porque realmente con ellos se podría trabajar la restauración y con ellos incluso el beneficio económico de tener a través del transporte acuático un transporte que también sería un transporte de tipo turístico. Y hay iniciativas que se han dado en el sector, pero obviamente llegan hasta cierto punto porque los inconvenientes de tipo técnico que hay que resolver. Entonces cada gobierno distrital tiene que poner su grano de arena, cada gobernante, pero yo creo que es hora de que exista realmente una gerencia de este proyecto que le dé el impulso definitivo para que veamos ya con claridad a los cartageneros que vamos a tener un transporte acuático. ¿Qué impacto socioeconómico traería para los cartageneros un transporte acuático? Bueno, ahí la verdad es que sería primero que todo un beneficio en el tema de transporte. Imaginémonos por un momento que tengamos que ir a trabajar nosotros y tengamos el tiempo suficiente de tomar una embarcación que nos lleve al trabajo. Entonces te puedes imaginar uno, en vez de estar metido en el tráfico diario, estar en esta zona en una embarcación que primero que debe ser una embarcación que no contamine, es decir, una embarcación que no produzca tanto ruido. Entonces en medio de la naturaleza el transporte es mucho mejor para los cartageneros, para su bienestar. Además de que atraería el turismo a unas zonas locales de la ciudad donde no hay o no penetra el turismo de forma masiva. O sea, le da la alternativa al turista de disfrutar de un escenario natural diferente a lo que le ofrecen los otros paquetes y ese atractivo se asentaría aquí en estas localidades donde se podrían haber ofrecimientos de cafés, de restaurantes, de especies de museos que podrían llevar al turista a tener atractivos en esta zona que en este momento no existe y que está subvalorada y que tiene un alto valor paisajístico. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este paseo. Muchísimas gracias a ustedes por mi invitación y me alegra mucho haber traído las cámaras a este hermoso sitio de Cartagena, una visión de la Cartagena acuática. Llegamos al final de Universo U. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!